A través de diversas herramientas de marketing, Facebook recaba datos de personas ajenas a la red social, una práctica a la que recurren también otras empresas, reconoció el director de gestión de producto de la compañía, David Basser. Esto se debe a que otras aplicaciones y sitios no saben quién está usando Facebook, señaló en un intento por responder 40 preguntas que Mark Zuckerberg no pudo contestar la semana pasada ante el Congreso de Estados Unidos. En el blog de la firma, señaló que muchas compañías ofrecen este tipo de servicios y como Facebook también obtienen información de las aplicaciones y los sitios que las usan. Twitter, Pinterest y LinkedIn tienen botones lag y share similares para ayudar a las personas a compartir cosas sobre sus servicios. Google tiene un popular servicio de análisis. De hecho, la mayoría de los sitios web y aplicaciones envían la misma información a varias compañías cada vez que los visita, señaló Basser. También recopila información de quienes no son usuarios, su dirección IP, cookies, el navegador y el sistema operativo del dispositivo que utiliza. La semana anterior, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, compareció en el Congreso de Estados Unidos luego de que se revelara que Cambridge Analytica utilizó los datos de 187 millones de usuarios de la red social, la mayoría de ese país. Notimex.